Bueno, entonces vamos a empezar con el café allá del artesano. Les vamos a pedir a todos en este momento que nos tomemos unos minuticos para escuchar. Vamos a cerrar cámaras todos y vamos a escuchar la introducción que preparamos con Amparito y luego le vamos a dar la palabra a Amparito para que nos muestre su magia. Y luego vamos a tener una sesión como de preguntas y de charlas. Entonces voy a compartir pantalla, voy a cerrar mi micrófono y mi cámara. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La actriz de catorce años le hizo. Amparito vio caer un capullo de seda en su taza de té y al intentar extraerlo comenzó a devanar el hilo del capullo, lo que le dio la idea de tejerlo. Entonces, gracias. 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 No se miren video. A finales de la década de los ochentas, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia buscó una alternativa para reemplazar el cultivo del café por otro que fuera rentable, porque la crisis cafetera ocasionada por La Arroya golpeó fuertemente esta actividad. El cindío calificó con un clima ideal para el cultivo de la morera y para la cría de gusanos de seda. De esta forma, mediante diferentes gestiones y con la ayuda de diferentes entidades y gobiernos de diversos países, se fue sustituyendo el cultivo del café por el de la morera. Los campesinos vieron en la actividad de la sericultura una posibilidad de subsistir. A través de estos 30 años, son muchos los altibajos que las personas que se dedican a trabajar en esta cadena de valor han sufrido y esta actividad aún persiste. Hoy, la maestra Amparo Navarro de Timbío, Cauca, está aquí para compartir con nosotros. Bienvenidos al café allá del artesano. Buenas noches nuevamente a todos y a todas. Buenas noches bien. Por eso, quiero darles pues una cordial bienvenida al taller Sedanar de la vereda de las Huacas del Municipio de Timbío. Hoy quiero compartir con ustedes el ojicio de la hilatura de los capullos de gusanos de seda. entonces quiero mostrárselos para nosotros hacer la hilatura de fibra larga tenemos que utilizar capullos frescos o capullos secos que estén enteros contarles que cada capullo de seda tiene entre un kilómetro y kilómetro y medio de hilo después de tener nosotros los capullos listos lo que hacemos es hacer un proceso de cocción que consiste en meterlos en agua en ebullición durante unos 5 minutos por tiempo ya hice la ebullición ya están cocidos lo único que hago es agregar agua caliente y empezamos a tratar de durarles la punta no sé si por luz puedan observar que cada capullo tiene un filamento muy muy delgado y luego con ayuda de una máquina esta es una máquina de banadora muy manual empezamos a hacer el proceso de enhebrado gracias por ver el proceso de enhebrado En el nido tenemos como unos 50 capillos, es una muestra pequeña. Con ayuda y un cepillo es como usamos las puntas de los capullos. En el nido tenemos como un cepillo. Para contarles que un capullo tiene entre un kilómetro y kilómetro y medio de hilo. En el nido tenemos como un cepillo. Para contarles que el filamento que estamos sacando en este momentico es totalmente plano y que nosotros para poderlo tinturar y para poderlo posteriormente tejer tenemos que darle torsión para así poderle dar resistencia. Quiero mostrarles el hilo con torsión. Con el apoyo de una más retorciadora lo que hacemos es darle torsión. Luego de que está el filamento torcido le hacemos otro proceso que se llama desgomado que consiste en retirarle el goma al filamento. Y nos queda como un producto terminado. En este momentico lo estamos viendo, es completamente brillante, muy suave. Estas son las características del hilo de seda, ¿no? Es una fibra natural muy suave, muy brillante, afín con la piel. Además que una de las características es que es antialérgico, que si estamos con frío pues nos ayuda con el calor. Y si tenemos calor nos refresca, es una de las grandes características. Por eso se dice que el filamento de seda seguirá siendo pues, la seda será pues la reina de todos los textiles, ¿no? Amparito, nos estamos quedando sin tiempo, les envié a todos el link aquí por el chat del Zoom para continuar y también por los chats. Entonces se va a cortar, los esperamos a todos nuevamente en el nuevo link, por favor. ¿De acuerdo? De acuerdo.